Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón con el último adiós que me diste al partir, enamorado de ti. Es mi faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de pena al partir. Pues yo quisiera vivir a tu lado nomás. Me voy. Hoy, esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy solo con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar tu nombre que grabe en la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir. Y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós a la que entregue el corazón, al amor que fue mi ilusión, aquella noche tropical. Adiós. 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 Adiós.